Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos puntajes? Dije que 4 menos es poco probable, más de 4, es decir, 5 en adelante, es probable. Entonces, seguimos este algoritmo, lo pueden encontrar en donde ustedes quieran. Vámonos al lado izquierdo de la pantalla. Voy a poner mi cursor. Entonces, si es poco probable, entonces a este paciente le vas a solicitar un dímero D, que era más o menos lo que tenía esta pacientita, no tiene inmovilización, no tiene cáncer, no tiene hemoptisis, no tiene taquicardia, y no te parece que es un cuadro de tromboembolia pulmonar, entonces es un Wells poco probable, tiene 4 puntos o menos. A esta pacientita le vas a solicitar un dímero D. Y ahorita vamos a explicar cuál es el razonamiento atrás de esto. Si el paciente tiene una medición de 500 o menos, entonces se descarta por completo un probable embolia pulmonar. Obviamente tendrás que trabajar en otras cosas para saber qué es lo que le sucede a la paciente, pero con un valor por debajo de 500 de dímero D se considera negativo, entonces la tromboembolia pulmonar está descartada. Si llega a tener 500 o más, entonces lo tienes que llevar al lado derecho del algoritmo y pedirle el estándar que utilizamos para descartar la tromboembolia pulmonar, que es la angiotomografía de vasos pulmonares. Vámonos al lado derecho del algoritmo. Si tienes 5 o más en el puntaje de Wells modificado, entonces es probable que tenga una embolia o una tromboembolia pulmonar. No se discute más. Le pedimos una angiotomografía de vasos pulmonares. Si es negativa, descartas obviamente una tromboembolia pulmonar. Y si es positiva, ¿qué crees? Entonces este paciente tiene una tromboembolia pulmonar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.